Estoy como, ahora tengo miedo de cagarla, chicos. No, vamos a salir todo bien. Por favor, ay, yo... ¡Qué lindo! Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, vamos, arrancamos. ¡Ay, no sé por dónde arrancar, por Dios! Hace mucho que no ve un lomo, chicos. ¡Qué emoción! Miren, miren, linda pieza. Linda pieza. Esto, mirá, ¿viste? Es la mejor parte, es la mejor parte. Ay, por Dios, esto... Aparte, ya vino limpio, o sea, ya me ahorraron un trabajito. Acá, Nico, un capo, y ya me lo limpió. No, pero mirá cómo está, tiene menos grasa que Cristian Sancho. Mirá, el otro día tenía una despedida de soltera. ¿Cómo limpiaste? Porque él estaba en sex. ¡Ay, fueron a sex! Y fuimos a sex y no estaba él. No digas. Mirá el burbuzo. Porque creo que está de luna de miel, me parece. No, ahora está, se está de luna de miel. Se casó con Celeste. No me voy a quejar, Río Ramos estaba, ¿eh? Claro, también otro que está esculpe. Está tallado, Diego Ramos. Talladito estaba. Así que, bueno... Me tocó un día, ¿te puedo contar algo? Voy a un evento en Sierra de la Ventana de mis amigos de DM Group y estaban contratados Cristian Sancho y Celeste Muriega. Y nos hospedamos todos en unas cabañas divinas, un complejo nagagüel divino. Y con una pileta, día de sol. Yo digo, bueno, voy a la pileta un rato, ¿viste? El gordo se pone el short, me queda medio justini, levanto la panza, me ato, suelto la panza, me pongo las chanclas. Llego a la pileta y estaban Cristian Sancho y Celeste Muriega tomando sol y digo, chicos, ¿me avisan cuando se van y me liberan la pileta? Digo, yo no me puedo. Igual somos todos vos, ¿eh? No me puedo acostar al lado de esta gente. No, no es justo. Los dos bronceados, todos escultivos. No, echemos los tallados. Me contaron que se iban a cazar. Digo, chicos, cuando tengan cachorritos, sepárenme uno. Guarda. No, 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 no se puede. Vos tenés que ir como los chinos, van con burkinis, van tapados hasta los ojos. Todo tapaditos, solo los ojos. Bueno, Llego, hermoso. Le sacás el cordón. Vamos a sacar el cordón. Esto es como que se va solo, ¿eh? Sí. Me está mirando el profesor con mucho atentí. Mira. Yo voy a decir algo. Para mí, y esto la gente probablemente lo tome, no me banquen esto. El cordón para mí es una de las cosas más ricas. Yo lo amo, ¿eh? Yo lo hago, me los guardo cuando compro el lomo y los separo y después los tengo frisados y un día hago solo los cordones. ¿Cómo les hacés, María? Yo te digo, es más, ¿sí a la plancha? A la parrilla. Casi, casi le pedí divorcio a mi marido porque un día pidió lomo sin cordón. Le digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el cordón? No pensaste en mí. Ahí fue esa. ¿Por qué no pensás en mí? ¿Y estas zapatillas cómo las atamos? Ahí está. Bueno, entonces, se va el cordoncito. Se come todo. En casa con la bolsa hacemos un té. Queda espectacular. El cordón. Y acá tenemos, bueno, tenemos la colita y tenemos la cabecita. La cabecita la vamos a cortar. Esto todo se usa, chicos, ¿eh? No se desperdicia absolutamente nada. Nada, nada. Pero tiene diferentes puntos de cocción si lo haces. Tiene distintos. Sí, generalmente esta parte en francés se llama chateau briand, que es la parte tipo, bueno, es típico, ¿viste? Lomo al malbec, el lomo al champiñón. Bueno, entonces se corta. Depende generalmente tres a cuatro deditos. Depende de dónde estás. En Argentina generalmente son cuatro deditos, una porción. En Francia son tres. Bien. En China son dos. Cada vez como, y bueno, porque depende el precio de las carnes. Claro, sí, tal cual. Y bueno, esta es la parte de la colita que también se puede usar. Esta es la parte como la más cara, ¿sí? Para el briollet usamos todo, absolutamente todo. Bien. Entonces, nosotros vamos a cortar en cubitos, ¿sí? Entonces, hacemos así. Ay, sí, no me lo digan. No me lo digan que, no me lo digan que me está dando como un... Me da miedo cortar esto. Siento que estoy cortando un lingote de oro. Ahí está. Entonces, cortamos en cubitos, ¿eh? Ahí está. Mirá, estos cubitos, así, ¿sí? Y después, si vos sentís y decís, che, escúchame, pero para mí es un montón estos cubitos. Yo quiero ser un poco ahorrativo, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué podés hacer? ¿Sabés qué? Mirá, haces así. Cortás en feta. Y te va a rendir más. ¿Por qué? Porque vos después haces así. Y pinchás ese rulito. Y pinchás. Ah, ok. Entonces, es una forma de ahorrar, ¿eh? Mirá. Bien. Mirá, cómo la ahorraste un pedacito. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, hay formas. Porque por ahí vos decís, bueno, compro dos lomos para hacer, sale un montón de priolletes, ¿eh? Para hacer esto, para hacer para toda la familia. Pero de repente se te sumó la familia, el primo, del, ¿viste? Es que cuando se corre la bola, cae lomo en los grupos de WhatsApp y en gente. Entonces, vos ahí, ¿sí? Cortás. ¿Listo? ¿Esto se entendió? Sí, perfecto. La parte, en este caso, la verdad es que la parte de cabeza también se puede cortar tranquilamente. No hay ningún problema. Entonces, bueno, esto no hay mucha ciencia. Lo cortamos bien. Yo esto lo voy a guardar porque seguramente se recicla. Esto va a la cámara, esto va. Esto va a la cámara, por favor, de nuevo. Certificado que solamente usé, ¿sí? Dos lonjas, ¿eh? Por favor. Y ahora vamos a proceder al marinado, ¿sí? La vamos a marinar, ¿viste? Como yo siempre hago, soy un poco chinesco, le pongo un poco chinesco a la situación. Entonces, ¿con qué lo voy a marinar? Mirá, vamos a marinar. Con un poquito, tenemos un rolladorcito, a ver. Marinar. Vamos a marinar todo lo que tiene origen carne, generalmente en la comida china, gastronomía china, le ponemos un poquito de jengibre. Bien. El jengibre le va a aportar bastante sabor. ¿Por qué rallado? Porque rallado no se siente. Y después, ¿sí? Se va. Ahí está. Listo. Entonces lo ponemos. Y si vos te das mucha idea sobre jengibre, lo pones entero. ¿Está bien? Entonces lo podés sacar. Un poquito de jengibre en polvo, una cucharadita, ¿no? El polvo no tiene mismo sabor. Mirá. No tiene mismo sabor. Está bien, está bueno saberlo. Está bien. Y aparte, si vos vas a hacer esto para una cita, te digo que jengibre es un poco afrodisiano, ¿viste? Te tiro nomás. Ojo, ¿eh? Buen dato. Te tiré. Chao, lo dije. No, no, está perfecto, está perfecto. Ahí está. Todo suma. Todo suma, todo suma, chicos. Ahora que está. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué le vamos a poner? Le vamos a poner un poquitito de ajo en polvo. Ajá. El ajo sí en polvo. ¿Por qué? Porque el ajo, si yo lo agrego, después se me puede llegar a quemar. Bien. El ajo no aguanta tanto la temperatura alta, ¿eh? Entonces, así en polvito que entre el sabor. Acá tengo una especie de, se llama polvo 5 especias. Que es como, o sea, es como la mezcla de especias que arma cada familia. Bien. Generalmente tiene canera, tiene comino, tiene, bueno, también, algunas recetas tienen también piel de mandarina. O sea, todo esto dice 5, pero muchas veces son más de 5. Clavo de olor, anís estrellado, ¿sí? Entonces, le ponemos un poquitito, ¿eh? Muy poquitito. Y después le vamos a poner un poquitito de azúcar. A mí me gusta un poquito más dulzón. Me gusta. El azúcar me gusta ahí, ¿eh? Sí, 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 sí. Y aparte le va a dar ese caramelizado, ¿sí? Para el que recién, yo escuché la musiquita que puso, ¿eh? Ojito, porque hay muchas tiras. Hay que ver. No te quiero acá, ¿eh? ¿Eh? No te quiero acá brocheteando después, ¿eh? Porque ayer, ayer, ¿cómo le entraron al...? ¿Ayer? Al... Qué espectacular, ¿eh? Lo quiero decir públicamente. Así que no le tenía fe, pero... Muy bueno está. Bueno, entonces, esto la vamos a marinar. ¿Qué comimos ayer? ¿Qué comimos ayer? Para mí todos los días son iguales. Se agarró... La carne, este que tenía el chimichurri, loco, que quedamos fascinados. Con María nos hicimos un fans club del chimichurri. Churri con salsa de ostras y salsa de soja. Provençal. Provençal. No, le afirmo que a todos le pusimos eso. Provenchino. Bueno, esto, masajeamos un poco. Ahora, sí o sí con lomo, chicos, el que puede acá, hoy sí, pero hay días que no me toca ser la hija favorita, ¿sí? Entonces, hay días que vos lo podés hacer con bola de... O sea, podés hacer con bola de lomo, podés hacer con bifes, podés hacer con otro. Rosbif. Paleta. Paleta. Queda bien también, ¿eh? Sí, paleta también queda. Así que, este, no... No se hibida en eso, ¿sí? Claro. Y de hecho, quizás lo que podrían hacer es cortarlo como finito, en fetitas, eso puede funcionar. Bueno, esto se marina. Más tiempo, mejor. Si vos de una de esas, viste, qué sé yo, a veces podés llegar a pasar, como cae un astiurito de arriba de tu mesada, te podés llegar a caer dos lomos en tu heladera. Un día cayó el lomo en tu casa, lo podés marinar y frizar ya marinado. Bien. Bien, buen dato. Entonces, lo armas y listo. Y es más, queda mucho más profundizado el sabor, ¿sí? Bueno, mientras vamos a cortar ahora las verduritas. Estas verduritas siempre del mismo tamaño, idealmente, ¿eh? ¿Está bien? Entonces, yo veo cómo quedó la carnecita, ¿ves? Entonces, corto del mismo tamaño. Porque si sobra, se va a quemar, ¿eh? ¿Listo? Entonces, lo trato de, por ejemplo, esta me quedó grande. Entonces, yo la voy a cortar por la mitad. ¿Eh? Ahí está, ¿ves? Y ahí va. ¿Se entendió esto, chicos? Perfecto. De el mismo tamaño. Esto no tiene absolutamente nada que ver con el toque que tenemos acá. Nada. Nada, nada. Es solo por la cocción. Bueno, entonces, ahí está, listo. Estas verduritas siempre va a aportar. Vos vas a poner más verduras, ¿eh? Si viene más gente, tú le pones menos pedazo de carne, ¿eh? Y le pones un poco más. Lo estirás un poquito. Lo estirás, se puede estirar perfectamente. Todas acá tienen tres pedacitos de carne. Tienen pedacitos. Yo digo que con dos estamos más que bien, ¿eh? Ok. Pero bueno, le ponemos tres porque somos... Hoy estamos locos. Hoy estamos. Berrochones. Nos hacemos los loquitos. Todas estas partes que sobran, no lo tires, ¿eh? Después de hacer un guacito con el cordón, quedas pitacurar, ¿eh? Claro. ¿Está bien? ¿Se entendió? Bueno, esto no hay mucho que... ¿Sí? Mirá, ahí está. Listo. Tenemos todos cortaditos. Acá tenemos zucchini. Le vamos a poner algo un poquito más potente, ¿no? Y el zucchini, ¿cómo hacemos? El zucchini, claro, no tiene la forma, ¿eh? Que tenemos. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que podés hacer es cortar así. Mirá. Mirá, cortás así. Y del centro haces un caldo, ¿eh? Claro, una sopa. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entendieron, chicos, esto? Sí, perfecto. Bueno, listo. Nada. Eso. Y ahora, una vez que está marinado, vamos a arrancar con nuestro armado. Ya hay un par armados. Varias cosas importantes. Si vos no tenés estos broches, ¿sí? De metal, de metálico, lo que te recomienda es usar estos de madera. Pero en madera, ojo, hay unos tips, ¿sí? Vos del madera lo tenés que previamente dejar sumergir en agua durante 15 minutos para que se hidrate. De esta manera no se te quema la madera. Bien. ¿Está bien? Sí, entonces esto ya está sumergido. Ya está como, digamos. Entonces vos lo podés pinchar. ¿Te puedo contar un tip mío? A ver, contame. Cuando voy a hacer brochet de carne roja, ¿sabés dónde los dejo? No. En un poquito de vino tinto. Ah, mirá. Y cuando voy a hacer brochet de cerdo, los pongo en un poquito de cerveza, los palitos. Me gusta ese. Y se hidratan con ese sabor. Me gusta ese. Y el calorcito de la plancha después le levanta ese calor a la madera. Ese olorcito a la madera. Me gusta mucho este tip, ¿eh? Me gusta mucho. Bueno, ahora vamos al armado. Vamos. Todo es muy simple. Chicos, el lomo se come todas las piezas. Primero el top. Tomate una verdura de tope. Bien. Y después vamos. Uno de carne, ¿sí? Y ahora viene. Vamos. Mirá, acá tenemos una, una, dos verduritas. Amarillo verde. Perfecto. Mirá, ya ves, ahí está. Vamos con el color. Amarillo verde. Esto no tiene nada que ver con que somos top. Rojo. Nada que ver. Rojo. Perfecto. Y otro lomito. Cero. Ahí está. Otro lomito. Ahí está. Esto ya es un montón. Sí. Pansetungi. Pansetungi. Muy más diciendo. Dale, un zucchini. Un zucchini. Ahí está. ¿Qué más? Cebolla. Cebollita. Otro lomo. Le ponemos, sí, un poquito más. Ahí está. Otro lomito. Esto ya es mucho. Esto es porque te quiere. ¿Eh? Ahí está. Y cierra con otro cherry. Un cherry. Fijate que yo separé cherry porque yo no quiero contaminar con la mano que tiene crudo. ¿Eh? ¿Está bien? Ahora, recién, viste, porque acá todos aprendemos. Todos los días aprendemos. Y el number one, el número uno de la Argentina de los eventos. ¿Sí? ¿Quién es? Ese señor, Ujiazo. Y me dijo de hacer así. Cuando se vienen muchos. Ah, bien. Te hizo la Wolverine. Wolverine, vamos. Ahí está, ¿ves? ¿Cómo? Ahí está, mirá. Cherry, cherry, cherry. Cherry, cherry, cherry. Cherry, cherry, lady. Me admitieron que ojo que pincha mucho esto, ¿eh? Sí. El de metal pincha mucho. Mirá. Sí. Lomo, lomo, lomo. Lomo, lomo, lomo. Ahí está, tomito. ¿Ves? Entonces vas. Mirá. ¿Eh? Mirá. Se va. ¿Sí? Cuando vos tenés la parte de grasa, intentá que sea la parte que se pincha. ¿Ves? Ok. Entonces de esta manera no se desarma, ¿eh? Bien. Ahora vienen los morrones, ¿no? Sí, amarillo por tres. Amarillo por tres. Duki. Bueno, ¿se entendió esto, chicos? Perfecto. Mira qué bueno esto puede venir, ¿eh? Rojo por tres. Rojo por tres. Último, armamos tres juntos y ya está. Perfecto. Ya está, estamos. ¿Y qué más? Verdo, laga por tres. Verde. Ahí está. Un país a la expectativa. Tres lomos. Tres lomos. Ay, 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 ay. Qué momento. Esto rinde mucho, chicos, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Y la verdad te digo que es llenador. Y si la querés hacer la misma receta, la podés hacer también de pollo, ¿eh? De pollo, de cerdo, de cordero también. Tenemos también muy ricos corderos. Ahí está. Ahora va panceta por tres. Esto no se puede, chicos, esto no lo puedo creer. No, 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 yo estoy haciendo, yo estoy baveando. Estoy como que no lo puedo creer. Sí, ziquinis por tres. Ziquinis, ahí va. Esto la podés hacer a la parrilla, a la plancha, ¿eh? La verdad te digo generalmente sobre fuego, que es lo que más recomiendo. Che, a mí no me dijo nada Guille Busquiaso que a este punto, ¿dónde está Guille? ¿Guille? No me avisó. Que a este punto, claro, pesa un montón. Claro. No, como tres kilos. No me enganchaste, no me contaste esto, che. Bueno, listo, otro carne. Ahí va el tercer lomo, claro. No me avisaste que pesa tres toneladas esto. Se me está cayendo el brazo, dice. Es bueno, pero es así, así va. Así va. Hay que buscar un buen ayudante ahí. Bueno, yo hago producción familiar, ¿eh? Hago de a uno, pongo la bula a los pibes, de a uno. Pero ya está, ya está cayendo para abajo. No, ya está, ya está. Ya lo tenés, tres tomatitos y listo. Hoy te convertís en héroe. Claro, lo que pasa es que vos no ponés de a tres, ponés de a dos, ¿o no? Hoy te convertís en héroe, tranquila. Perdón, me sacás dos grandes. Ahí está, para no pincharme. Sí. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Por qué hago así? Porque casi me estoy pinchando, chicos, ¿eh? Entonces, ahí está. Listo, ya está. Lo dice todo. Lo he dado todo, chicos. Lo he dado todo. La muñeca. Así estoy. Bueno, chicos, ahora, esto es muy fácil, ¿eh? A la plancha. Una cosa muy importante son los puntos de la carne, ¿sí? Entonces, nosotros, lo poco que me queda la muñeca, si agarramos y tenemos. Agarrás así, así. Esto es, tipo, recontra, jugoso, jugoso, ¿viste? Aló, ¿sí? Así, ¿eh? Esto es bleu, en realidad, más que jugoso. Es como el vuelta y vuelta. Sí, es la carne, yo lo como así, pero, ¿viste? A veces que... Y hace mu, ese hace mu, hace mu, hace mu, mu, mu y todo. Sí, lo agarro, yo como como la carne, le agarro un veterinario y lo salvo. Con el los, con el los, con el los, es jugoso. Bien. Tres a punto y cuatro cocido. Ahí está. Listo, chicos. Tiki, pasamos un trapito amarillo. Tiki, tiki. Ahí está, chicos. Selladito, ¿eh? De un lado y un otro. Ahí va. Ahí está. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, ya dijimos, de toda esta parte es para Guille. Y todo esto para vos y el resto para... Voy a ir discluyendo. Para Abu, por favor, también. Ya, para, de todo esto que estás haciendo, Cari, digámoslo. Mirá la cantidad que hay en las dos, o sea, en las dos planchas. Ahí se mató. De acá comen dos. Vamos a ir a repartir a... De acá comen dos. Bueno, entonces, esto, listo. No hay mucho más, ¿eh? Si vos vas a recibir gente y son montados y no te alcanza el fuego, lo que fuese, lo podés como sellar un poco, ¿sí? Y después... Los apilás, los estoqueás ahí. Los estoqueás y después lo terminás de calentar. Bien. ¿Listo esto? ¿Se entendió? Yo lo miro, ¿qué lees? Miralo, dale. Bastante... Hay que ponerle bastante aceite, ¿eh? Porque como es una carne muy magra, no tiene mucha grasa. Claro. En ese sentido. Y están las verduritas, ¿eh? Así que yo acá le pongo un poquito más. Ahí está, ¿eh? Listo. Y si querés, viste que yo esto lo mariné con salsa de soja. No le puse extra sal, ¿eh? Le pongo un poquitito ahora. Muy poquitito. Muy, muy poquitito. Listo. Y ahora, o sea, yo no le quiero sacar protagonismo. Yo les juro, no me denuncien por lo fácil que es la guanición. Pero yo no le quiero sacar el protagonismo a este platón, a este... Para nada. Así que vamos a hacer una tímida ensalada de rúcula y quesito, chicos. Pará, quiero decir algo, Cari. Decime. Recién en el móvil que teníamos en la verdurería, ahí llegó, Paulita. Sí. La rúcula estaba recontra en precio. Hasta recontra en precio. Y hay que aprovecharla porque está mucho más cara la lechuga. ¿Viste? Vamos, ¿eh? Vamos. Vamos así, equilibrando. Bueno, chicos, unas rúculas hermosamente lavadas. Esto, si querés, chicos. A ver, vos lo podés hacer como mezclar con un poquito de lechugas de distintos colores y haces... Y eso ya se llama mix de hojas verdes. ¿Viste? Esas... Ya está. Ya ahí levantaste parermo, ¿eh? Con la rúcula fue la primera vez que yo me hice esta pregunta con una verdura. Sí. ¿Quién fue el primero que agarró, mordió y dijo, che, esta va? Porque alguien la probó una vez. Sí, alguien la probó. Y dijo, che, esta va. Y después probó otra y dijo, che, esta no va. Por ahí no es la primera. Por ahí es la décima. Porque los primeros nueve probaron otras y eran venenosas y ya no está más. Es verdad. Digamos todo. Digamos todo. Digamos todo. Quizás. Claro. Y el décimo dijo, yo voy a probar esta que no probaron. Claro. Bueno. Bueno, entonces. Pero vas a poner un poquito de onda y vamos a ir con el típico rallado, ¿sí? ¿Qué hacemos? Esto, ¿ves? En vez de rallar, haces con la pera, ¿ves? Con la pera papa. Entonces te sale escama. Y esto vas a poder, ¿eh? Como más, ¿ves? Se levantó el nivel. Bien. Con un lomo no podemos acompañar con menos. Ahí está, chicos. Así, ¿eh? Ahí va. Mirá. Bastante fetitas. Mirá cómo quedaron, ¿eh? Así. Listo. La pera papa. Ahí está. Bueno. Entonces, esperamos pa para ponerse un poquitito más. Y esto lo vamos a condimentar. El clásico, oriva y acheto. Me encanta. No te voy a... Fuerte y al medio. Fuerte y al medio. Perdón por tan poco, pero es esto. Es esto. Oliva. Un poquito de oliva. Y un poquito de acheto. Y listo. Esto es un clásico argentino. Y si querés, si sobró un poquito de cherry, le tirás arriba un poquito de cherry. Eso se da muy bien. ¿Eh? Queda muy bien. El que quiere un poquitito, un poquitito de sal, pero muy poquito, pues ya tiene queso. Y un poquito, ¿eh? De pimienta. Y esto sí es importante, ¿eh? De las ensaladas, mezclarla. ¿Viste cuando te dicen, te la mezclo? Decís, no, deja, no hay que mezclarla. ¿Eh? Ahí está. Mirá. Le vamos a poner un poquitito más de quesito. Para que quede un poco mejor. Y listo. Y mirá lo que es esto, chicos. ¿Eh? Mirá. Un poquito, ¿eh? De tomatito cherry. Ahí está. Se levantó, ¿eh? Mirá. Buena ensalada. ¿Y estamos? ¿Cómo estamos esto? Sí, plancha de la derecha. ¿La traigo? Ay, 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 ay. Sí, 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 sí. Por favor. Qué momento, qué momento. Gracias al canal, gracias a la producción por el día de hoy. Gracias, Antia. Gracias, gracias. Gracias, David. Dejámoslo para que sepas que quema. Ahí está. Ahí vamos. Bueno. A ver, acá hay varias escuelas. Yo sé que estás muy mal acostumbrado por Guille, que te facilita la vida y todo. Yo no te quiero facilitar tanto la vida. Para mí el brochet, yo te lo voy a poner con el brochet. Va con el fierrito. Con el fierro. Lo que sí, ojota, puede ser que está caliente. Claro. ¿Está bien? Entonces, te conviene cuando vas a invitar a alguien, ponerle alguito ahí para indicarte, ojo, está caliente. O le decís en un castellano bien claro, ojo que quema, no sé a vos. También podría así hacer, ¿eh? Entonces, yo hoy se lo voy a servir así. ¿Listo? Chicos. Ahí está, mirá lo que es esto. Y después, acá, ahí está, me quedó medio solongui. Bueno, uno solo. Están, ¿eh? Están a prenda. Bueno, entonces, esto así, voy así acá. Chicos. A ver, igual me si quedó la Provenzal de ayer. La Provenzal fue tremendo, ¿eh? Ese fue un hitazo. Y un poquito de ensalada para la Puli, que nos está mirando seguramente. Ahí está. Mirá lo que es esto, chicos. Ahí va, ¿eh? Ahí está. Y bueno, ahora toca el turno del más sacrificado. Momento. Claro. Agarramos otro. Mirá. Así no te desarmo el plato. Sí. Mirá lo que es esto, chicos. Quesito siempre arriba. A ver, a ver. Yo no puedo creer. Está emoción, chicas. Voy a agarrar un pedacito de panceta. Lo quiero es que se termine este momento. Un pedacito de cebolla. ¿Cuándo va a ser la próxima vez que va a haber otro lomo? Y dejame ver, porque es como los años bisiestos. Una porción grande agarré, ¿eh? Una porción grande. Generoso. ¿Está bien? A ver, ¿cómo queda? Mirá cómo está. Está. Mirá. Se ve el point perfecto. Este es un punto que es un punto que le gustan mucho a los argentinos. Este punto, ¿no? A punto. Y, ¿viste, dice marinada chinesco? Yo le voy a Matioli, mirá. Ah, sí. ¿Estamos? Estamos.